Hipócritas, mentirosos, le tuvieron miedo a la banca y por eso tienen congelada la iniciativa del senador Monreal. Hipócritas, farsantes, la única bancada que ha sido consistente en contra de los abusos de la banca es la bancada naranja. Miren, esta iniciativa es verdaderamente delicada, es un mercado que no se puede regular. Pensemos en los mercados populares, en la venta de catálogo de la que viven muchos mexicanos, las tiendas minoristas, incluso las tiendas departamentales. Esto cambia totalmente el mercado de bienes en nuestro país. En lugar de esos espacios, el comercio se va a dar en las áreas administrativas con el contador o con el dueño de la empresa. Deja de tener sentido lo que hasta el día de hoy conocemos. En Guadalajara hay un comercio, Muebles América, que precisamente va a beneficiarse más de este sistema. El día de hoy vende con un sobreprecio de 100% los bienes que ofrece. Entre más pobre y menos opciones tiene la gente, más le cuesta el crédito. Ustedes, con esta decisión, están haciendo que la gente pague en el futuro más intereses. Esto, pues hay que llamarlo por su nombre. Esto que está haciendo Morena es igual al Fobaproa, igual a la reforma energética. Son iguales al PRI y al PAN. Tienen el poder y lo están usando para abusar, para hacer ricos a sus financistas. Esto que están haciendo es peor que las corruptelas del hijo y la nuera del presidente. Están subestimando a la gente, están traicionando al pueblo. Se entiende que estén los chalanes de Slim, que estén los chalanes de las telebancadas, pero los demás no son chalanes de la oligarquía, son sus prostitutos. Y me extraña, me extraña en el caso del Partido del Trabajo que esté traicionando al pueblo de México, que en lugar de ser el Partido del Trabajo quiera convertirse en el partido prostituto del pueblo. No puede ser posible que se vendan de esa manera. No puede ser posible que hagan lo mismo que hacía el PRI y el PAN cuando estaban en el poder. Reconózcanlo aquí, hay diputados y senadores de Morena que tienen financieras abusivos, a ellos quieren beneficiar. Hagan públicos los nombres, traidores, son iguales a los del pasado. Subieron el salario mínimo para que éste sea entregado en las tiendas de raya. Es parte de su propósito, es parte de su estrategia de traición al pueblo de México. Están trabajando para los más ricos en contra de los más pobres, neoporfiristas, farsantes, hipócritas, traidores. Hoy les tocaba su medicina. Gracias. 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 Gracias.